Bien, pues continuamos aquí desde el campus Irapuato Salamanca, en esta sede que se conocía como el Copal, se sigue conociendo como tal, nada más que esta es la parte del nuevo edificio. Y para hablar de uno de los proyectos más interesantes, entre muchos ricos e interesantes que tiene la parte que llevan aquí dentro de agronomía, hoy día invitamos al doctor Mauricio Valencia para que nos hable y voy a dejar que nos explique exactamente de este proyecto, que es muy interesante. Bienvenido doctor Valencia. Muchas gracias, gracias por la invitación, perdón. Usted está asignado al área de agronomía, ¿verdad? Así es, yo estoy… Dentro de Ciencias de la Vida. Dentro de la División de Ciencias de la Vida está el Departamento de Agronomía, entre otros, y yo estoy adscrito a este departamento desde hace 25 años. Usted hace además de investigación otras labores, ¿verdad? ¿Hace docencia? Investigación, extensión y actualmente soy el coordinador de los posgrados en biociencias, de la maestría y doctorado en biociencias, que son programas que están en el Padre Nacional de Posgrados de CONACYT. Muy bien. Ahora, lo que nos atrajo y nos causó interés es este proyecto que llamémosle así de manera general, ya usted nos explicará, de mejoramiento genético que están realizando aquí y que usted encabeza. Con gusto, cómo no. ¿De qué se trata? Bueno, dentro de la producción animal, por un lado tenemos muchas especies con las que trabajamos con fin de obtener satisfactores para el hombre, ¿no? Por ejemplo, carne, leche, huevo. Por otra parte, entre esas especies, por ejemplo, pues están los bovinos productores de carne, bovinos productores de leche, cerdos, ovinos, caprinos, conejos y una lista larga de especies animales con las que trabaja un médico veterinario. De hecho, yo estoy dentro de... mi actividad un poco más fuerte dentro de la docencia es en el programa de medicina veterinaria y zootec. Aunque, repito, pues ya actualmente soy el coordinador de los posgrados y siempre he tenido algo de carga docente en el área de estadística. En el caso mío, pues tuve oportunidad de estar un tiempo en Estados Unidos y dentro de mis estudios doctorales. Y entonces yo me encarrilé al mejoramiento genético de bovinos productores de leche, particularmente de raza Holstein. Una vez que termino mis estudios, yo me reincorporo a la universidad, de tal modo que arrancamos un proyecto junto con un compañero que ahora ya no está aquí, el doctor Hugo Horacio Montaldo Valdenegro, que se fue a la Facultad Veterinaria de la UNAM, y que iniciamos el proyecto de cabras, el mejoramiento genético de cabras lecheras aquí en el estado de Guanajuato. La parte de la genética se encarga de mejorar poblaciones, animales, y si hablamos de una especie que aporta productos para el consumo del humano, entonces ese mejoramiento lo tenemos que hacer no dentro de un rebaño, sí se puede, pero, o dentro de un establo, se puede, pero es muy conveniente hacerlo con muchos productores, con un grupo grande de productores. De tal manera que la genética es una herramienta que permite mejorar el volumen, la cantidad del producto, pero también permite mejorar este. Por ejemplo, si hablamos de producción de leche, a través de algunas estrategias dentro de los programas de selección, podemos mejorar el volumen de producción de leche diario de una cabra o de una vaca, el volumen de producción total desde que un animal pare hasta que termina su lactancia, entonces sería como estimar producciones por lactancia completa, pero al mismo tiempo podemos hablar de riqueza de leche, del mejoramiento de los contenidos de leche, particularmente grasa y proteína, que esto repercute, obviamente, o de manera favorable, en los rendimientos en queso, cremas y otros productos. Habría que, o quisieran tratar de entender la diferencia del, que estos, este mejoramiento genético lo hacen en el animal que genera el producto, no en el producto que ya se elaboró, ¿verdad? Por supuesto. Serían cosas diferentes, no es lo mismo mejorar un queso que mejorar a quien produce la materia prima para hacer ese queso, ¿verdad? Exactamente. Obvio que nosotros mejoramos, intentamos mejorar al animal o al grupo de animales que producen, en este caso, siguiendo con el ejemplo, la leche. Y la otra parte es mejorar un producto, la calidad de un producto que va al mercado. En este sentido, pues hace 15 años ya, que comenzamos con este proyecto, en donde iniciamos con un grupo de productores, 3, 4, 5 rebaños, todos ubicados en Apaseo el Grande. En este momento, trabajamos con 25 productores, con muchas características, ya no solo con leche, sino con calidad de leche. Hemos tenido unas experiencias muy buenas, bueno, algunas no tantas, porque trabajar con el productor implica mucho tiempo, mucha dedicación, mucho convencimiento de que hagan las cosas y de que se hagan bien. Y les puedo decir, arrancamos entonces con una población pequeñita, con esos rebaños, y poco a poco la gente se fue capacitando, se fueron implementando algunas actividades dentro de las granjas. Por ejemplo, ¿qué actividades? Registrar a los animales. Es decir, no que sean animales de registro, de raza pura, ni mucho menos. Una cabra que da leche es un animal que es potencial a que se le abra en un cuaderno, un registro. Es decir, el papá es este, la mamá es la otra, su número es este, su fecha de nacimiento es aquella. Y entonces comenzamos a capturar la información importante que genera el animal. Si nosotros trabajamos para mejorar leche, entonces teníamos que registrar el volumen de producción. Hay metodologías que permiten estimar la producción de toda la lactancia de una manera simplificada. Y entonces pesamos la leche del día, si se ordeña dos veces al día un animal, pesamos la ordeña de la mañana, la producción de la mañana, y por la tarde volvemos a pesar, y se registra el volumen total del día. Lo vamos anotando. Y por otra parte, para hacer mejoramiento genético, es igual o más importante la parte de la genealogía. Para nosotros, evaluar a un reproductor es fundamental. El reproductor es aquel animal que sirve para pie de cría, que va a ser padre de animales de una siguiente generación. Y la idea es que esa nueva generación, pues sea sobresaliente, que sea mejor que los papás en términos de producción. En el caso del ganado lechero, de las cabras lecheras, un macho no se puede evaluar, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque la cabra es la que da leche, la cabra hembra es la que pare, y entonces es la que puede uno registrar ese rendimiento. Y entonces, ¿cómo podemos evaluar a un macho cuando no hay registro? Bueno, hay metodologías complejas que nos permiten utilizar la información de producción de un semental, y con base a la información que tiene la mamá, las hijas, las media, ¿cómo decir? Las hijas directas del semental, las nietas, las tías del semental, toda esa información sirve para hacer una predicción en la descendencia de este animal. Esa es la parte de la genealogía que hacía. Claro, por eso se requiere, al igual que los registros de producción, se requiere la información genealógica de los animales. Favorable, muy favorablemente, en México es el único proyecto de mejoramiento genético que existe, a nivel nacional, en donde participen muchos productores. Favorablemente, también muy favorablemente, he tenido la grata experiencia de escuchar por autoridades del sector gubernamental que este proyecto ya no es visto como un proyecto estatal, sino como un proyecto nacional. Este grupo de productores es el más importante grupo de productores de cabras en México por sus avances tecnológicos, por la organización, por los niveles de producción que tienen. Y paralelo a todo este tiempo transcurrido, junto con los productores, hemos involucrado a muchos estudiantes para hacer su tesis de licenciatura, de maestría, incluso de doctorado. Tenemos mucha vinculación con la Asociación Americana de Cabras Lecheras. Yo he tenido oportunidad de presentar muchos resultados en términos de investigación en diferentes foros internacionales en muchas partes del mundo. Este grupo de productores es visto ya, ya es reconocido a nivel internacional. A nivel mundial, saben que existe un grupo de productores muy fuerte en el estado de Guanajuato. A nivel América, México en este momento es el productor número uno de cabras. En América, dentro de este contexto, México, por ejemplo, produce tres veces más leche de cabra que todo Canadá. Y casi la misma producción de leche de cabra que todo Estados Unidos. Solo el estado de Guanajuato. En este sentido, entonces, la importancia que reviste este proyecto. Hace unos meses, hace tres meses, este grupo de productores recibió el Premio Nacional a la Innovación Agroalimentaria de México de la Fundación Miguel Alemán. El eje vertebral del trabajo con estos productores gira sobre el mejoramiento genético. Pero hemos hecho muchas más cosas, no solo de genética, sino en el área de nutrición, en el área de reproducción. Por ejemplo, dentro del área de reproducción, nosotros ya tenemos un centro de procesamiento de semen, en donde identificamos los mejores sementalitos que hay del grupo de productores. Y entonces, a través de esta técnica de inseminación, no solo los productores del grupo, sino cualquier otro productor del país, puede adquirir semen de estos animales y entonces propiciar el mejoramiento en otras poblaciones de cabras. Este grupo de productores ha tenido la fortuna, por la calidad genética de los animales, de vender prácticamente a todos los estados del país y también de exportar a Centro y Sudamérica animales en pie. Muy bien, bueno, pues creo que ya entendimos exactamente el proyecto de qué se trata. Nos gustaría posteriormente visitarlo en sitio y ver cómo trabaja y ver cómo se ejecuta esa mejor producción de la que nos hace referencia ahora. Con todo gusto. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que sea parte de otro de los exitosos proyectos que tiene la Universidad de Guanajuato y que usted encabeza. Muchas gracias. Ustedes pongan la fecha y con gusto los llevo a alguna de las granjas para que las visiten, para que vean la tecnología que tienen y pues cómo se elabora el queso, ¿no?, de manera industrial. Claro. Muy bien. Le agradecemos, doctor Valencia. Mucho gusto. Con 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 mucho gusto. Gracias.